Resulta que los mundos mágicos están en peligro Porque Edor, el señor de las sombras y los lamentos Quiere destruir a los cuatro mundos mágicos Por eso quiero obtener... ¡El cetro mágico! ¡Ujule! Nosotros no solo tenemos que encontrar el famoso cetro mágico Sino que nos tenemos que lanzar a la búsqueda de esas joyas Pues quien tenga ese cetro Podrá depender a los cuatro mundos o destruirlos ¿Y por qué Edor quiere destruir al mundo? Porque es un ser del mal Y el mal no tiene justificación para hacer daño Lo hace por placer Buenas tardes, no pasión Pónica no está Ay, es cierto, ay que tonta soy Se me olvidó que salió con su novio aquí ¿Con su qué? Pónica no es ni una muchacha desvergonzada No sé lo Es una muchacha decente ¡Cállate! No sirves para nada Ya era hora de que regresaras a tu casa ¡Indefente! ¡Yo sí estoy avergonzada de ti mamá! Estoy muy avergonzada de ser la higa de una mujer golpeada Dejada, dejada, humillada ¡Sí mamá! La verdad es que me da mucha pena Ser la hija de una mujer Que no ha aprendido a defenderse Y de sí misma Y de sus hijos De un marido abusivo y golpeador Todos los enamorados siempre en busca del amor Contra el juego, viento, mar y tierra lucharé Tú y yo Te metí a nosotros Y si querés que todo empieza a cambiar Es tu misión y se ojense ¡Conmigo ya! Ya no eres de quien salvarnos Yo eres de tu misión Yo eres de arrastrarte Yo eres de por amor Y de sí Si faltes no puedes fallar No puedes fallar Y no podrás ser igual No podrás ser igual En ya está No podrás cruzar Hoy tú Y de ser te oeste Te unirás Y de tu misión Y de sus hijos Y de sus hijos Y de sus hijos Con cada aventura y con amor Solo piso tres Y de ser al hombre Y a su corazón Tú y a nosotros Y verás que todo empieza a cambiar Es tu misión Es tu misión Es el oeste Ven conmigo ya Es tu oeste Hay que salvarnos Es tu oeste Es tu misión Es tu oeste Al rescate Es tu oeste Por amor Pues resulta que nuestro amigo Conoce parte de la historia Del cetro mágico ¿De veras? ¿Y por qué no nos dijo? Pues según el porqué No le preguntamos Ay, no puede ser Qué necio Ay, no es ninguna necedad Rodrigo Nuestro amigo Tiene toda la razón No debemos de dar las cosas Como un hecho Mira Ok, ok Tú mejor cállate Pues si no quieres que hable Mejor no digas tonterías Oye, Rodrigo No seas mala onda Alonso no te ha hecho nada Y aparte lo que acaba de decir Es cierto Ok, ok, ok Mira Ni te sientas tan orgullosito Porque no tienes de qué estarlo ¿O qué? Te sientes muy orgulloso de ser Hijo de la sirvienta De tu papá Además Tu papá le pega a todos En su casa Es cierto No te encuentres, carnal Eso no le importa a nadie ¿Verdad? Claro, Alonso Todos te queremos muchísimo Y nunca te olvides De que todos los seres humanos Somos iguales Sin importar la raza El color La religión La clase social Todos tenemos derecho De ser respetados Me puso una golpiza horrible Me gritó y me amenazó Ay, Rosario, Rosario Me duele mucho decirlo Pero tu marido es un cobarde Se necesita ser muy cobarde Para golpear a una mujer Tenemos que ir a levantar Una demanda de inmediato No, no, no Por favor, no La neta Yo estoy muy avergonzado De ser tu amigo, Rodrigo Te pasaste, carnal Te pasaste en serio Córtalas Córtalas para siempre Yo ya no quiero ser tu amigo Yo sí quiero ser tu amigo Por siempre, Alonso Gracias, Dani Yo también quiero ser tu amigo Por siempre Ay, de veras, Rodrigo Me da muchísima tristeza Darme cuenta que eres un niño malo No soy malo Lo que pasa es que digo la verdad Mejor ya ni diga nada, Rodrigo ¿Sí? Ay, ¿saben qué? Yo no tengo por qué estar aguantando Sus insultos ¿Y saben qué? Mejor me voy Pues sí, mejor vete ¿Y tú? Tú te vienes conmigo ¿Hasta crees? Pues le voy a decir a mi mamá Ay, dile, Rodrigo De todas maneras siempre me castiga Aunque no haga nada malo Buenas noches Buenas noches, Rodrigo Hasta luego Ay, te ves Ezequiel Ezequiel, ¿de qué caso me estás haciendo? Pues, ¿en dónde andas? Ay Es que pensaba En Jimena En Jimena Sí, sí, en Jimena Es que fíjate que Que está Está robando en la fábrica ¿Robando? Ay, no lo puedo creer Bueno, es que no te lo puedo creer Pues así como lo oyes Tú sabes cómo me estás haciendo quedar frente a mi jefe Ay, Dios mío Pero, pero, pero Qué barbaridad Sí Oye, mi amor Y ya que hablamos de tu jefe ¿Qué pasó con ese aumento? ¿Cuándo te lo van a dar? Es que ahorita mi jefe anda de viaje de negocios Pero Estoy seguro que cuando llegue Me lo va a dar Por eso te quiero, Ezequiel Porque eres un triunfador A ver Pero cuéntenme bien ¿Cómo está la onda? Mira Resulta que nadie sabe dónde está el centro mágico Pero además Está incompleto Hay que encontrar Cuatro joyas preciosas Para completarlo Qué curioso ¿Qué, abuelita? Pues que es una historia Que mi mamá me contaba cuando era chiquita Allá en la hacienda A mi mamá también se la contó su mamá Cuando era chiquita Claro que es un viejo cuento Cuento de tradición popular No es un cuento ¡Cállate! Oye, abuelita ¿Y sabes dónde están las joyas preciosas? Pues, eh, sólo sé que una de esas joyas Está en el fondo de la cueva de las piedras que lloran Dentro de un posto Necesito que actúen lo más pronto posible ¿Qué es, patrón? Usted nomás dice Necesito que esta mujer entienda de una vez por todas Que conmigo no se juega No, pobre, patrón La lío, mamá Claro ¿Y sabes dónde está la cueva de las piedras que lloran? Mira Está cerca del árbol de los murmullos amorosos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pues tenemos que encontrar ese árbol y el pozo ¿Verdad, chaneque? Sí, 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 sí Mira, pero esos son cuentos, niños Los chaneques y todas esas cosas no existen ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dejenlo! ¡Dejenlo! ¡De agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, chale, que te comete mi quesadilla! ¡No me gusta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo he tenido que ir al paso